Música Esta es una instancia de integración familiar a través de una actividad deportiva, recreativa en donde ponemos de manifiesto el cariño por las mascotas más de 800 participantes en el día de hoy hemos culminado la entrega de premios y lo más importante es que va asociado a una labor educativa, formativa, del cariño por los animales lo importante que son para cada una de las familias de Arrancagua y además aprovechamos la jornada también para instalar gratuitamente microchip a todos los que participaron y eso sin duda también es una contribución al programa que realiza la Municipalidad de Arrancagua Música Encuentro que es una muy linda iniciativa encuentro que la parte recreativa, el incentivar, la tenencia de mascotas es lo mejor, ya no muchas ciudades se de esto, entonces igual un aplauso para el municipio porque como digo, muy linda iniciativa de verdad se desagradece Música Súper bien, súper entretenido y también sirve para que los perros se asociabilicen con otros perritos así que bien, súper bien Una súper buena instancia porque normalmente hay otros tipos de eventos que por tener un costo asociado no participa mucho la comunidad entonces esta instancia igual ayuda, no discrimina a nadie hay perros de todos los tipos también corredores, no corredores Súper bien, súper bonita, súper buena Le hace bien, tanto a nosotros como a la mascotas Súper No, el Luca rindió todo el rato yo Guate un poco Anda, mejor el Luca que nosotros Música Bueno estuvo entretenida y además que hay para ponerle el chip para revisar la salud muchas cosas entonces además gratis Música Fantástico porque ya acá en Rascagua aunque se han ampliado los lugares para hacer actividades físicas todavía falta más motivación y esto es genial Música Maravillosa es súper entretenido juntarse con otros perros porque ella nunca sale entonces es entretenido para ella Súper bueno porque mejora el rendimiento físico de las personas y también la oportunidad de participar en familia Música 2017 para Bobby en el primer lugar a Clay Música 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 Gracias.